... Todo tiene que tener un sentido para la gente La vida termina volviéndose eso Ir así a un lugar ¡Gane! ¡Gane Luchy! Todas las cosas vivientes giran con ese sangro La tierra, todo esto bien por tu medido gira No deja de girar en la sangre Él ¿El qué? Me hubiese gustado conocerlo No sé si no hay ¿No tenés ganas que te dirigen una obra? Ahora voy a empezar a dirigir ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!